Ok, acababa en el video anterior de darle en la parte de multisección y había añadido una siguiente sección. Ya vimos que estábamos barriendo, vamos a colocarla aquí visible, esta parte de acá, estábamos barriendo la que está en el plano XY y le introduje una nueva sección y era la que estaba acá, esta de aquí. Y este es el efecto que se está logrando hasta ahora. Bueno, le voy a añadir otra sección y le voy a decir que sea esta de acá. ¿Está bien? Esto es la 11. Y ahí tenemos entonces, con esto, con esto de acá, ya hemos hecho el barrido subtractivo. ¿Está bien? Vamos a darle acá el barrido subtractivo. Y, por supuesto, el barrido se ha salido, por decir así, del cuerpo. Pero, como les comentaba en un video anterior, bueno, solamente puede quitar material donde hay material. Entonces, el hueco, el agujero, el tubo va a quedar solo en el cubo, en este caso. Entonces, aquí le vamos a dar OK. ¿Sí? Y esperamos un momento y ahí tenemos. Por supuesto, fíjense lo que sucede acá. Que este hueco quedó aquí. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo el proceso de crear este tubo, el tubo se salió del cubo. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Ahí está. Vamos a... Ahí está. Ahí vemos que está salido y por eso... Y por eso, entonces aparece el hueco ese. Vamos a darle aquí OK. Y entonces tenemos esta parte que sería el barrido subtractivo. Y podemos ocultar los croquis. Bueno, esto es lo que les quería decir respecto a esto. Bueno, como les comentaba al principio del video, no voy a tocar ni este ni este, porque las contrapartes de esto ya lo hemos tocado para acá y es lo mismo que hemos visto. En el siguiente video que vamos a hacer, vamos a hacer la... Vamos a utilizar esta herramienta. Tienen que ver con... A partir de una operación, hacer como un espejo de la otra. Otra es una transformación lineal o una transformación polar. Esto está bien interesante. Y luego vamos a tratar... Y no sé si vamos a ver mucho más. Sí, tenemos que ver otra cosa para terminar y que funcione. De todas maneras, se pueden ir adelantando. Esto que está acá, este es un redondeo, este es un chaflán. Hay varias cosas por ahí. Y aquí, esta parte tal vez sea más o menos versátil, que son operaciones lógicas entre objetos. Bueno, por ahora, yo voy a dejar esto hasta acá. Ya saben, si les gustó el video, los invito a que le den like. Si no les gustó el video, les invito a que le den dislike. Así me doy cuenta si hay que mejorar mucho o cuánto puedo mejorar los siguientes videos. Cualquier comentario también lo pueden dejar en la... Allí en la... Bueno, en los comentarios, pues, debajo. Y, ¿qué más? Bueno, le pueden dar a la campanita si están viendo en YouTube. Y, como siempre estoy haciendo aquí en estas últimas partes, también la invitación a que se suscriban, que se abran una cuenta en Odyssey. Que, como les he comentado, es un portal libre, utiliza cadenas de bloques, está descentralizado completamente. Así que, si les parece buena la idea de tener software libre, esto es una plataforma libre. Entonces, yo voy a dejar esto hasta acá. La invitación a que, bueno, a que estén pendientes de los siguientes videos. Saludos y hasta la próxima. Chao.